Para cuando salga la lluvia, para cuando salga el sol Iré, iré llegando a donde se encuentra mi amor Ya le compré el vestido blanco, también su anillo le compré Para, para pasarnos y a su lado siempre estaré Ya comienzo a mirar aquel verde tigal, en que en la lagunita nos hallamos a pasear También aquel palmar, jamás he de olvidar, de aquella mañanita cuando la empecé a besar Ahí no es tras esa sierra, la dueña de mi amor está Quizá, quizá, pensando, sabrá Dios si regresará Ya comienzo a mirar aquel verde tigal, en que en la lagunita nos hallamos a pasear También aquel palmar, jamás he de olvidar, de aquella mañanita cuando la empecé a besar